Y mire, Baja California Sur es un gran destino turístico, por supuesto, pero el problema que tiene es un problema grave también con la contaminación. La paz pareciese ser un paraíso, pero es un paraíso lleno de contaminación del aire. Para el año 2023 tuvimos más de 320 días arriba de las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. El municipio de Los Cabos no se queda atrás. En 2023 registró mala calidad del aire en más de 60 días. En La Paz y Los Cabos, los vehículos automotores son las principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera. En segundo lugar, la generación de energía eléctrica con combustorio y los incendios en tiraderos a cielo abierto respectivamente, que se estima son las causas de cientos de muertes prematuras en el estado. Lo anterior se explica en parte porque Baja California Sur es una de las 14 entidades del país que no cuenta con programa de verificación para más de 700 mil vehículos, una responsabilidad que recae directamente en el gobernador Víctor Castro. Creo que la capacidad instalada actual para operar lo que está en papel no se tiene, ni humana, ni financiera, ni incluso a veces de comprender la magnitud de lo que se está hablando. El argumento de siempre es que no hay presupuesto, a pesar de que tan solo en 2023 se lograron recaudar más de 90 millones de pesos por el cobro del impuesto especial de saneamiento ambiental a los turistas que llegaron a Los Cabos, dinero que paradójicamente fue utilizado para mejorar vialidades, con lo que se sigue promoviendo el uso del automóvil. Es deplorable que en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano no consideren 900 metros de ciclovía para toda su gestión de seis años. Además, durante décadas oleadas de autos chocolate han ingresado y circulado por el Estado. La mayoría vehículos de desecho en Estados Unidos, lo que hoy posiciona a Baja California Sur como la entidad más motorizada de México. Hasta siete por vivienda, esto incluyendo vehículos motorizados, lanchas y motos. Por un lado, asociaciones que afilian a dueños de autos chocolate para venderles protección y por el otro, la aduana de La Paz, que por muchos años ha volteado la vista para otro lado, a pesar de tener facultades para realizar operativos de decomiso. El problema continúa incluso ahora con todo y el decreto presidencial que permite legalizar los vehículos de procedencia extranjera que ya estaban en territorio nacional hasta antes del 19 de octubre de 2021. Se sigue permitiendo la importación de nuevos vehículos cuando de lo que se trata es legalizar los que ya están y los que han estado durante mucho tiempo de forma irregular. Basta con ingresar a las páginas de Facebook de venta de vehículos en La Paz para darse cuenta que los autos chocolate siguen arribando todos los días al Estado. La aduana de La Paz se ha hecho de la vista gorda al permitir la entrada de muchos vehículos y esto a su vez ha generado grandes problemas como el de la contaminación, entre otros. Además hay un mercado negro de catalizadores que se retiran a los autos chocolate para venderlos en los estados donde sí hay programa de verificación vehicular. Por si fuera poco, también existe un sistema de transporte público viejo y obsoleto que parece arrancado de una película gringa de los años 60. El abandono del tema de la calidad del aire es tal que organizaciones de la sociedad civil tuvieron que presentar un juicio de amparo en contra de la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, ahora con licencia en busca de la reelección para obligarla a asumir su responsabilidad en el establecimiento de un sistema de monitoreo de los contaminantes. Para tener esos indicadores, problema que no se mide, pues no podemos abordarlo o de dónde podemos partir. Por fin tendríamos por un lado un monitoreo oficial, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Por lo pronto, y gracias al esfuerzo de la sociedad civil, que por sus propios medios realiza un monitoreo de la calidad del aire desde hace años, se sabe que habitantes y turistas respiran de manera cotidiana un cóctel tóxico de contaminantes, al menos en la capital de Baja California Sur, La Paz, y en Los Cabos. En la cámara, Carlos Vázquez para Imagen. ¡Esto me dice! ¡Gracias!